Durante esta temporada vacacional, se calcula que visitarán el destino medio millón de personas. La mayoría acude a las playas, por lo que será implementado un operativo de vigilancia para resguardar la seguridad de los bañistas. Trabajarán conjuntamente Protección Civil, el C4, la Secretaría de Marina, el Ejército, Capitanía de Puerto y la Policía Federal Preventiva. Estamos en la mejor disposición de aportar lo que esté al alcance de la dirección. Estamos, creo que, ahorita en las negociaciones con muchas tiendas de buceo, quienes nos han ofrecido el apoyo para el rescate y el aumento acuático, si se requiriera así. En las playas de Punta Esmeralda, a el Muelle Fiscal, hay 18 guardavidas, quienes están capacitados para brindar primeros auxilios en caso de que así se requiera. Tienen acreditados cursos de emergencia, cuentan con botiquines, motos y boyas para rescatar a alguien en el momento en que se necesite. El saldo es blanco, por lo que la Dirección de Protección Civil está alerta para evitar decesos en este verano.